Hay poder en la palabra del Señor, por eso el apóstol Pablo dice, poné tu mirada donde está Cristo sentado, poné tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque el que pone su mirada en las cosas terrenales, de eso terminará, de eso llenará su mente, de eso mis hermanos, gloria al Señor, ayer Dios nos habló, ¿Cómo resistir al enemigo? ¿Cómo resistir? Tenemos que preparar nuestra mente, tenemos que ejemplarnos cada día con el poder del Señor, nuestra alma debe estar llena del poder del Señor, tenemos que estar llena del poder del Señor, lleno de su presencia, gloria al Señor, no llegar a la palabra ingresa de ser un niño, no llegar a la palabra ingresa de ser un niño, sino que tenemos que ser llenos con el poder de Dios.